La épica medieval La narración de sucesos es algo que aparece en la literatura desde sus etapas primeras. Y esta es la tarea de los juglares, quienes a cambio de unas monedas recitaban poemas heroicos y cantaban canciones de diverso tipo. Sin duda el plato fuerte de sus recitaciones eran los cantares de gesta. El primer documento literario conservado en lengua castellana es un cantar de gesta, el poema de Mio Cid. Se trata de un cantar, es decir, un texto escrito en verso que narraba los hechos de un personaje famoso por sus hazañas. Aquí el protagonista es Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid. Al que se considera un héroe que había perdido el favor del rey Alfonso VI. Es condenado al destierro y busca nuevas riquezas y fama luchando contra los moros y conquistando diversas ciudades hasta llegar a Valencia. Este tipo de literatura, basada en hechos de la historia real pero que engrandece la figura del protagonista, pertenece al género que se conoce con el nombre de épica. El texto del cantar ha llegado a nosotros en un manuscrito del siglo XIV, pero su composición es anterior y de carácter oral. No se conoce el autor y el poema se conservó en boca de juglares que se lo aprendían de memoria. El poema narra la pérdida y recuperación del honor del Cid. Está compuesto por unos 4.000 versos y está dividido en tres partes o cantares. El cantar del destierro, en el que el Cid es desterrado por el rey y parte de sus tierras seguido por sus vasallos. Emprende distintas batallas contra musulmanes y cristianos y tras cada victoria envía parte del botín al rey. El cantar de las bodas o de la conquista de Valencia, en el que el Cid consigue ganar esta ciudad a los moros, convencido de su fidelidad, el rey lo perdona y acuerda las bodas de sus hijas con los infantes de Carrión. Finalmente, en el cantar de la afrenta de Corpes, los infantes, acusados de cobardía por haber huido ante la presencia de un león, parten hacia sus tierras. Por el camino, en el robledar de Corpes, azotan a sus esposas y las abandonan. El Cid reclama justicia al rey, que convoca las cortes de Toledo y decide que los infantes se batan en duelo con unos caballeros del Cid. Los infantes son vencidos y las hijas de éste se casan con los príncipes de Navarra y de Aragón. Gracias por ver el video.